¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí ya preparadito, ya le estoy entregando las 5 manzanitas. Así que nada, vamos a coger esto. Ya hemos activado el santuario que estaba aquí nada más entrar a la derecha. No lo había visto antes, no me había fijado antes. Y nada, está muy cerquita. Así que nada, hemos conseguido las manzanitas rápidamente. Y poco más, chavales, poco más. Traer hacia aquí la piedrita y vamos a intentar hacer otro. Aquí estamos, la entregamos. Nos hace toda la anima chone. Por haber ofrecido el cristal te ofrecemos la luz que aleja el mal. Vamos a ver todo. Vamos a ver cómo se cae ahí el santuario, la piedra, se forma. Bastante sencillito. La verdad, una pena no tener ninguna en la alforja para que en esos primeros árboles a los que me enfrento, no tener que ir hasta el fondo de todo, porque estaba realmente al fondo de todo la mierda de los árboles con las 5 manzanas justas, la verdad. Pero bueno, había 4 y ya está. Vamos con esto, la piedra y las manzanas. Ya está con nosotros. Este pequeñito santuario, vamos a intentar hacer el otro de estos. Vamos a intentar hacer otro. Protección de Rauru. Este no lo tenía en el mapa, todavía lo tenía, pero no lo había descubierto, ¿vale? Básicamente porque no podía, porque me echaba del bosque, me hacía retroceder el bosque Ecolog. Básicamente por eso. Hay otros 2 santuarios más, supongo que con pruebas similares. Nos echa de aquí y vamos a intentar hacer otro más, a ver si se puede, si no se puede, a ver si el vídeo no se me alarga mucho. Os corté en el vídeo anterior cómo conseguir las manzanitas, porque al final no tiene mucha lógica. Llevamos 94 y yo creo que debo de tener tranquilamente otros 10 santuarios logrados, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis, descubiertos por el mapa de esto. Y si voy más rápido y hago esto, yo creo que salgo un pelincito más rápido. Me he terminado el agua y no tengo ninguna otra botella por aquí. Y que tengo que ir a beber un poquito, que llevo tiempo sin beber y estoy un poco sediento. Así que nada, vamos a teletransportarnos aquí rapidito y vamos a ir hacia abajo. Hacia el punto amarillo. Bueno, que supongo que ya me dejarán, aunque sea, acceder inicialmente. A ver, ya hace un tiempo que no me paso a mirar, así que igual no está más que vea cómo marcha todo. ¿De qué hablas? Más adelante está mi sitio superespecial. En pleno bosque hay un espacio muy amplio. Justo en el centro hay una especie de remolino verde. Desde allí se puede ver una isla que flota en el cielo. Me pasaría la vida en ese lugar si por mí fuese. Como está rodeado de esa niebla que desorienta, solo los colegios pueden llegar allí. Por mucho que quiera llevarte conmigo, me temo que no va a ser posible. Aunque podré explicarte dónde está. ¿Me dejas un momento tu mapa? Vale. Está aquí. Desde ese lugar se contempla una isla que flota en el cielo. Se podrá ver desde ella en el interior del bosque. No puedo acceder por el camino propio. Tengo que ir. Vale. Pero tampoco puedo... ¿Empiezo la niebla? No entiendo nada, tío. Vale. Pero es que... ¿Qué he hecho ahora? A ver... ¿Ya me lleva consigo? A ver, ¿dónde está? Tengo la runa, pero si no voy a poder acceder desde aquí, ¿desde dónde puedo acceder? Vamos a intentar hacer el otro. El otro no lo tengo marcado en el mapa, la verdad. Oye, no puedes pasar. ¿De qué hablas? Sí, Silvia no dará igual mientras no seas oncolog. Ah, que necesito. Pasado este punto hay una cosita que ha estado encantada desde hace tiempo. Quisiera echarle un vistacillo. Vemos que van a aparecer esas ruinas. He visto iguales, pero sin la parte espiral verde. Cuando intenté volver al sitio donde estaba, aparecieron una salvajada de monstruos. Unos tenían forma de árbol y otros eran como sacos de huesos andantes. No vi el percal, decidí plantarme aquí para advertir a los demás con ojos del peligro. Pero no pueden... Por mí pueden pasar todos los hildianos que quieran. Eso sí, más avisado, ándate con ojo. Por cierto, hay unas flores para señalar el camino y que sea fácil seguirlos, no las arranques. Vale, ¿será que tengo que hacer en orden esto? Vale, no vamos a arrancar las... Vamos a cambiarnos, vamos a ponernos... Esto, por ejemplo. Vale, una vez tengo matados a estos, ya me puedo poner este. Vale, vamos a recoger todo esto. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo tirar de la alforja? Vamos a tirar... Es que este boomerang sin más. Lanza de bosque me da igual. Vamos a tirar esto. Vamos a coger esto. Hay unas hojas que marcan el camino, me dijo. Las flores que marcan el camino. Te he visto, ¿eh? Te he visto. Vale, se me está acabando esto. Palo reforzado. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a coger el palo reforzado. Vamos a tirar... Esto. Y vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Ya veis que tengo una gran alforja. Ya veis que tengo una gran alforja. Aquí está el santuario. Perfecto. Lo desbloqueamos. Y vamos a intentar traer... La piedrita, pero... No sé. Ah, vale. Tengo que seguir. Wow, 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 wow. No me lo puedo creer que apenas... No tengo bombas. ¿Cómo mato yo esto ahora? No tengo flor bombas, ¿verdad? Efectivamente no tengo flor bombas. Y tengo... Bueno, tengo esto. Guay, me da. ¿Cómo hago yo esto sin flor bombas? Vamos. Por suerte tengo esto y me he podido subir bastante bien. Buah, la que me ha dado. La que me ha dado. Chavales. ¿Necesito tanto? No. A ver. Necesito... Esto que me cura dos. Es que esto... No se puede comer. Vale. No. Dos. no no me lo creo sal de aquí sal de aquí ya chaval la que me ha dado sin venir a santo cuento vamos a tomarnos las trufitas vivaces y esto venga ya chaval no puedo no 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 vale conseguido pensé que sólo se le podía dar con flor bombas no os voy a engañar a ver si pongo esto con bueno la verdad es que me merece la pena si vamos a probar pues se sube bastante bien pensé que podría acelerar pues otro santuario desbloqueado que no tenía así que perfecto para llegar a a los 95 si no recuerdo mal y esto como es recoger ya directamente no no hay ninguna pérdida de tiempo va a llegar un vídeo de 20 minutos pero hemos hecho dos santuarios apoteósicos y listo entramos cogemos lo que nos corresponde y ya está y y gracias a ti ese pedrusco ese pedrusco tan enorme misterios de la vida prohibido el paso no para link no para nuestro héroe y para estas manos que tienen que calentar un poquito para hacer ciertas cosas porque me cago en amar soy un poco burrete vale santuario secu no abrimos esto un diamantito que da 25 de potencia no lo he puesto todavía pero llegará el momento en el que tenga que ponerlo y omitimos esto y yo creo que me voy a ir despidiendo por aquí chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 Gracias.